Quisiera empezar preguntándoles a cada uno de ustedes, pues, ¿qué soluciones biométricas están incorporando las fintech? ¿Cuál es la vanguardia en este tema? Y también otras instituciones financieras, ¿no? ¿Y qué consejos pueden compartir con nosotros a propósito del uso de estas tecnologías? Muchas gracias. Edgar, si quieres empezar. Sí, gracias. Buenos días a todos. Nosotros, de hecho, traemos un proyecto que tiene que ver con la identificación biométrica facial. Ya utilizamos en varios procesos, tanto para clientes ya existentes del banco como para usuarios o no clientes, el proceso de biometría. Es un modelo bastante robusto, un modelo que utiliza, además de la identificación de la INE, validamos que el documento sea un documento que no esté alterado. Pedimos al usuario que se tome una biometría. Hacemos un comparativo entre estas dos biometrías, tanto del documento como del rostro del usuario. Y, de hecho, tenemos, no sé si llamarle convenio, pero bueno, al final la plataforma que tenemos tiene la relación con el INE. Entonces, validamos también la biometría que está con el Instituto Nacional Electoral para garantizar que la biometría sigue siendo la misma de los datos que el cliente me proporciona, ¿no? Contra incluso el que radica en las bases del instituto. Entonces, con esto tratamos de garantizar que el usuario es quien dice ser. Nosotros ya tenemos procesos que tienen que ver donde el cliente no toca la sucursal, donde el cliente no responde o no tiene alguna interacción con un ejecutivo del banco, ni vía telefónica, ni vía presencial. Entonces, lo que hacemos es garantizar a través de esta herramienta que el usuario que está haciendo algún proceso es quien dice ser. Entonces, esta implementación es reciente, es algo que estamos monitoreando, algo que traemos. Y como mejor experiencia que les puedo compartir de lo que hacemos es que a nivel proceso, si bien se tiene esta parte, está muy regulada, muy regulada a través de la norma que cumplir con una regulación bastante interesante en procesos no digitales o en procesos remotos. Y lo que nosotros nos hemos llevado de experiencia es, de alguna manera, ciertas cosas, prueba y error. Creamos un modelo en el que el cliente pasa por un customer, pero a la hora de que lo implementamos, el usuario tiene ciertas fricciones en el proceso. A lo mejor todos los que estamos aquí puede ser fácil tomarse una selfie, ¿no? Tomarle una foto al documento. Sin embargo, hay mucha fricción en muchos usuarios que no tienen la facilidad de hacer este tipo de proceso. Aunque la tecnología está, sí nos hemos encontrado con temas de usabilidad. Entonces, es algo que por experiencia, aunque la tecnología existe, hay que mejorar la usabilidad del proceso a la hora de que el cliente te da la información. Y dos, que también es bien importante, muchos clientes todavía tienen miedo. Por ahí, hace rato a este lado preguntaban, oye, es que yo confío más en un banco que en una fintech porque me da más seguridad. Hoy nosotros tenemos usuarios a la hora de hacer los monitoreos que cuando le pedimos, oye, tómate una selfie, tómate la INE. No te quieren dar su información. A pesar de que somos entre el primero y el segundo banco más grande en México, no te quieren dar la información. Entonces, se vuelve un reto porque dices, bueno, confías en mí, pero a la hora de que te pido ya información, sobre todo en la parte biométrica, porque se le dice al usuario, oye, te voy a pedir esta información, te vas a tomar una selfie, el cliente tiene miedo. Entonces, todavía entramos en situaciones donde, bueno, tenemos la tecnología, estamos migrando los procesos. No sorpresa, te encuentras con que el usuario, pues no, 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 no tiene esa confianza. Entonces, eso es lo que nosotros nos hemos encontrado con este tema. Gracias.